Bienvenidos a un nuevo capítulo de la saga de Python. Esta vez vamos a ir con la lección número 5. Sí, lo siento, me he saltado la 4, pero es que en la 4 hay un fallo en la segunda actividad que ya he reportado al equipo de Minecraft Education, pero todavía no han arreglado, así que no tiene sentido que lo veamos hasta que esto funcione bien, así que por eso esta vez nos vamos a la lección número 5. Así que vamos a por esta lección, como siempre, jugar, biblioteca, lecciones, informática, Python, primeros pasos y abrimos la lección número 5, un ayudante para casa. Ya estamos aquí, como siempre lo primero que nos toca hacer es hablar con el CEO, que nos va a contar que estamos diseñando un nuevo robot que nos ayude en casa y lo primero que tenemos que hacer es pulsar en esta palanca de aquí y aquí tenemos a nuestro robot que es el agente y vamos a ver qué tenemos que hacer con él, vamos lo primero a hablar con él y nos va a ayudar a programar, así que vamos a la primera de las actividades que tenemos que hacer en la que tenemos que organizar objetos, así que tenemos aquí a nuestro agente e imagino que va a tener que llevar ese barril hasta el final, así que como siempre le damos a la C y esperamos a las instrucciones. En la primera nos dice que tenemos que escribir un código para que el agente coja el barril que tenemos aquí y se mueva hacia adelante seis veces, así que como en el fondo ahora mismo no sabemos cómo funciona el código, pues vamos a decir, lo primero es que el agente recoja todo y vamos a ver cómo queda esto en código, vale, aging collect all y ahora nos tenemos que mover, así que vamos a decirle que se mueva, a ver cómo queda, aging move forward, pero en lugar de uno, pues le decimos seis y ya está, seis bloques y luego tiene que colocar, que imagino que el comando va a empezar con aging place y coloca hacia adelante, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y coloca hacia adelante, perfecto, yo creo que va a funcionar, le voy a dar a run y veamos qué pasa, vale, vamos a la parte 2 de la actividad que es justo al otro lado, que yo creo que vamos a tener que hacer casi lo mismo, así que si es un espejo, le voy a dar a la C y a ver qué nos dicen las instrucciones, tenemos que darle esta flechita para ver la segunda parte, edita el código para que lo haga cuatro veces seguidas, usando un loop, un bucle de for, entonces ahora lo que tenemos que hacer aquí es decirle que lo haga cuatro veces, vale, entonces lo que voy a hacer es que este código lo corto y lo voy a pegar aquí, vale, y me voy a asegurar además, veis esta línea de aquí y que el código ahora se ha quedado un poquito para acá, eso quiere decir que todo está dentro del mismo, del bucle, vale, y luego además le tenemos que decir que se vaya para atrás, entonces le decimos agend move, y ahora le deberíamos decir back en mayúsculas todo, y si nos hemos ido hacia delante 6, pues nos vamos hacia atrás, 6, forward 6, back 6, y lo repetimos cuatro veces el loop, vamos a ver si funciona, estupendo, pues vamos ahora a la actividad número 2, vale, esta vez va a ser un robot que nos va a limpiar la ropa, por lo que tenemos que recoger la ropa, acercarnos hasta el agua, girar un montón de veces como si fuésemos una centrifugadora, recoger la ropa limpia y ponerla al otro lado de la gente, esto va a ser más complicado, como siempre le damos a la C, y parece que esta vez vamos a tener un poquito del código ya explicado, y como siempre si nos desplazamos un poquito a lo mejor vosotros lo veis entero, pero os dice lo que tenemos que hacer en la parte 1 y en la parte 2, así que empezamos, lo primero tenemos que hacer que el agente, aquí en la parte 1, vamos a ir a lo que ya hemos hecho antes, que lo coja todo, así que aquí tenemos que decir, I and collect, todo, collect all, vale, y aquí nos dice que la gente se mueva hacia atrás, igual que en la otra, yo creo que van a seguir 6 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, efectivamente, así que le podemos decir, I and move back 6, y en algún momento nos tiene que decir que el I and se mueva, mira que lo tenemos que se mueve 7, pues si se mueve 7, aquí también son 7, vale, y nos están pidiendo que hagamos un par de loops, y también el agente tiene que soltar cosas, a ver, vamos primero a hacer el de soltar aquí abajo, I and, vamos a tratar ya con drop, vale, y que lo suelte todo, así que drop all, forward, o no, no, tiene que soltarlo todo a la izquierda, así que cambiamos el forward por left, y aquí, bueno, si aquí lo coge todo, no hace falta decirle hacia de dónde, yo creo, vale, y vamos a ver qué más tenemos que hacer, vale, aquí el agente se tiene que girar 20 veces, entonces yo creo que para eso, a lo mejor necesitamos un loop, vamos a ver cómo es el agent turn, a ver si lo podemos cambiar directamente, agent, no, en mayus, perdón, que lo tenía activado, agent, y vamos a ver, turn left, y no, entonces tenemos que meterle el loop que ahora, que nos está diciendo además aquí, en plan, nos dice part 1 seguro, sí, vale, entonces aquí vamos a poner un loop, lo voy a sacar de aquí, porque no me acuerdo cómo era todo, vale, aquí lo tenemos, y son 20 veces, ahora cuidado, porque ahora mismo el loop no tiene nada dentro, hay que meter esto dentro del loop, así que lo voy a cortar, y lo voy a pegar aquí, vale, aunque sabemos que es la instrucción de abajo, pero es para yo entenderme, así que tenemos el loop de 20 veces, va a coger todo, se mueve 7 hacia delante, lo tira todo hacia delante, gira 20 veces hacia la izquierda, bien, como nos piden, lo coge todo, se mueve hacia atrás, 7, y lo deja todo, vamos a ver si así funciona, no las tengo yo todas conmigo, bien, ha funcionado, pues nos vamos ahora a la parte derecha, donde tenemos la segunda parte de la actividad, igual le pulsamos a la flechita, y nos dice que tenemos que utilizar el mismo código, pero hacerlo 3 veces, entonces necesitamos aquí arriba, poner otro, loop, este yo creo que le voy a escribir, ya que estamos también para familiarizarnos con la escritura, que no siempre vamos a tener los bloques ahí, así que voy a decir, for in range, y tenemos que decirlo 3 veces, no, y ahora le decimos dos puntitos, pas, y pasa todo lo demás, cuidado aquí vale, porque este es el primer loop, que lo denominamos y, pues este otro le tenemos que poner otra letra, otra cosa, yo le he puesto dos is para diferenciarlo, y ahora todo esto le voy a dar al tabulador y así lo muevo y lo meto dentro del loop, veis que ahora esta línea cierra aquí, termina aquí este loop y este otro está terminando aquí, vamos a ver si funciona, ¡olé! pues cuidado con este, ya sabéis hay que repetirlo hasta que de verdad lo coja, el código estaba bien, y vamos con la tercera actividad, en esta actividad tenemos que limpiar las alfombras que están sucias, o sea, estamos haciendo un robot como un rumba de estos que van limpiando, así que como siempre le damos a la C y veamos que tenemos que hacer en la primera parte de este código, vamos como siempre a mirar aquí arriba qué es lo que tenemos que hacer, y lo primero es que nos dice que queremos un loop aquí, entonces como sólo tiene que se mueva uno hacia adelante, pues vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se debería mover hacia adelante, sí, yo creo que sí, así que vamos a escribir, vamos a poner el loop, hemos dicho que son 7, 2 puntitos, yo creo que lo he escrito bien, no me pone error, y ahí termina, aquí termina este primer loop, así que como hemos hecho antes, señalo estas dos líneas, tabulador, para asegurarme de que empiece y termine, y ahora me pide el loop number 2, que en este tenemos, bueno, lo voy a hacer ya, es for, como os he dicho antes, no podemos poner sólo una ahí, yo os pongo dos, creo que es más fácil, le voy a poner 7 igual, porque yo creo que va a ser hacer la alfombra del otro lado, no, pass, y veamos ahora qué hay que hacer, pues agentcolletall, y movepack, no voy a complicar, así que voy a copiar este código aquí abajo, y en lugar de forward le voy a decir que vaya para atrás, y ya está, termina el loop 1, y todo lo demás que tenemos ya es parte 2, así que yo creo que vamos a lanzar este código, y veamos qué pasa, listo, podemos ir a la parte 2, ya sabéis, siempre en la derecha, y veamos qué tenemos que hacer ahora, como siempre pulsamos aquí en la flechita, y nos dice que esta vez es más largo, y que tenemos que hacer que se repita tres veces, entonces necesitamos otro loop, otro for nuevo, lo voy a poner aquí, esta vez pues va a tener tres y es, y son tres veces, así que le voy a decir tres, dos puntitos, ahora le decimos pass, y vamos a ver en el código donde cierra este loop, que es casi casi el final, así que todo esto va a ir dentro, lo voy a marcar todo, y tabulador, y ya está todo dentro de ese loop, y al final, tenemos que hacer que, bueno aquí nos dice, make the agent move right, en la parte 2, que eso yo no sé si lo tenemos, no, efectivamente no lo tenemos, así que eso hay que añadirlo aquí abajo, pero abajo y fuera del loop, lo voy a escribir y ahora quito el ratón para que lo veáis, hemos dicho, agent move right, uno, vale, para terminar el cuadrado, veis que la línea acaba aquí, y ahora esto ya está fuera, y lo último que tenemos que hacer es que el agente lo tire todo a la izquierda, entonces igual, fuera del loop, agent drop all, y ahora le decimos right aquí, vale, veis igual, este está fuera del loop ya, entonces yo creo que hemos cumplido con todos los requisitos, tenemos el 3 aquí, se va a repetir, 7, 7, veamos a ver si funciona, ole, pues alfombras limpias, y lección terminada, como siempre podemos volver a repetirla pulsando en el botón, y nos volvemos a encontrar con el CEO, si he ido muy rápido, o necesitas ver los códigos, pausa el vídeo, y si queréis que retome los cómics en los que os ponía capturas de los códigos, dejádmelo en los comentarios, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el próximo.